Máxima terapia en la pieza me conversa rabia En sintonía suelto tinta, en fotogramas lapsos verla Voy a observar la cinta, observa la cinta A ver que me comentas Máxima terapia en la pieza me conversa rabia En sintonía suelto tinta, en fotogramas lapsos verla Voy a observar la cinta, observa la cinta A ver que me comentas Tengo las ganas de soltar esto en un entorno donde los colores se adaptan al movimiento rápido Ponte fúmina el ruido, perderá el sentido Pero no sentirte vivo, no correspondido Perderá la voz, te mirará como bandido De no haber nacido, de no haber vivido Que solo estamos en un sueño y a suerte si moré en un suspiro Que solo un cuento sin final, el ingenio es lo mejor que va quedando De tantos negativos, vive agradecido Ponte en los zapatos de quien aprecias con el alma Un ser querido, frío Alaska, infierno abrigo Todo un camino, bipolaridad, estaciones, la mesa llena pa' mis hijos Incluso estando lejos no se pierde a sintonía con amigos El cariño más crece, más se valora en los momentos vividos La familia primero, en todas circunstancias sobrevalece Siempre amigo Historias, etapas que marcan que duelen Escritura, terapia para poder perderme Saca algo bueno de lo malo y no te quieres Lo nuestro es lo nuestro y lo defenderé Trato de hacer las cosas bien cumplir con mis deberes Hagan las cosas, decora porque lo siente Unos van, otros vienen, pero de nada aprenden Ver a los míos bien me tranquilizo siempre Historias distintas, cicatrices que nunca cierran Si la suga me mira no seguiré haciendo problema Tristes en el alma y miradas que sanan te verás Lo acontecido es etapa aunque mucho te duela He caminado descalzo, sé lo que cuesta la depré Los cambios de ánimo se pierde lo conciente Frágil como castillo de arena el mar se vierte Lo avanzado no se perderá, el destino no se tuerce Paciente aunque quieras, quitar al cielo, sacar lo que reste Todo vale lo que queremos, aunque mucho cueste Valorar lo que tenemos y lo que nos pertenece Sabrás valorar cuando se pierde No mirar para atrás, será mejor mirar tu oriente Mejor que ayer aunque todo se derrumbe Aunque todo sea noble como el clima saldrá el sol y poco dure Ahora por quien luchar desde el sur Historias, etapas que marcan que duelen Escritura, terapia para poder perderle Saca algo bueno de lo malo y no te crees Lo nuestro, lo nuestro y lo defenderé Trato de hacer las cosas bien cumplir con mis deberes Haga las cosas de cora porque lo sienten Unos van, otros vienen pero de nada aprenden Ver a los míos bien me tranquiliza siempre Dejar que el humo entre Máxima terapia en la pieza me conversa rabia En sintonía suelto tinta, en fotogramas lapsos verla Voy a observar la cinta, observa la cinta A ver que me comentas Máxima terapia en la pieza me conversa rabia En sintonía suelto tinta, en fotogramas lapsos verla Voy a observar la cinta, observa la cinta A ver que me comentas Dejar que el humo entre En sintonía, en yo En sintonía, a decenas El humo entre Az 110 Fernando Amén 17 22 25 25 2 23 25 25 25 30 Gracias.